Hola a todos, he decidido marchar al extranjero con una ONG Viven ayudando a los que más lo necesitan y queremos que los veas en acción Van a contártelo cámara en mano, en primera persona Vive las experiencias que les marcaron para siempre Acción directa, el martes a las 10 de la noche en la 2